¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al malo, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Más qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer. Mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve, y no peques más. ¡Por favor! Gracias por ver el video